En esta realidad violenta que se vive en México, son historias recurrentes, aquellas víctimas, aquellas familiares de personas que fueron abusadas, que tuvieron algún suceso violento que terminó con sus vidas. Esas víctimas, ante la ausencia de una autoridad que responda, pues toman el papel de activismo, un papel de activismo que a través de estos años poco a poco empieza a arrojar resultados, aunque evidentemente quisiéramos que esto pudiera llevar otra velocidad. Y en la línea telefónica tenemos a la señora Irinea Buendía. Ella es madre de una víctima de feminicidio en el Estado de México, Mariana Lima Buendía. Un tema emblemático, un caso que finalmente fue paradigmático dentro de lo que tiene que ver el tema de los feminicidios en México y particularmente el escenario del Estado de México como el Estado que lleva precisamente el liderazgo, el brutal liderazgo de los feminicidios. Le agradecemos muchísimo a Irinea Buendía que nos haya aceptado esta llamada telefónica y esta breve pero sustanciosa conversación. Señora Irinea, muy buenas tardes. Buenas tardes. Señora Irinea, pues le agradecemos mucho este contacto telefónico. Está usted de visita en Guanajuato, ¿verdad? Sí, así es. Estoy de visita. Aquí invitada por la licenciada Giovanna. Giovanna Rocha Cano, en este momento regidora y virtual candidata a diputada local por el partido Morena. Señor Irinea, pues nos parecería muy interesante. Guanajuato comparte una cierta realidad con el Estado de México en los casos de violencia contra la mujer y el feminicidio. Tenemos un gobierno que logró salir al paso y evitar la alerta de género famosa que usted ubicará muy bien, pero finalmente estamos en ese proceso de poder hacerle frente al fenómeno violento de los crímenes de género. En el Estado de México, cuéntenos un poco de su experiencia. A partir de que usted toma el papel de activista, tras el funesto asesinato de Mariana Lima, Buendía, su hija, a manos de su esposo, ¿cuál ha sido finalmente la relación que tiene con las entidades gubernamentales? ¿Siente usted que el gobierno está entendiendo la gravedad del problema? No, no lo está entendiendo. Porque ni siquiera juzgan los casos con perspectiva de género. En la primera denuncia que nosotras hacemos en el Estado de México con casos que nos buscan las madres de víctimas de... En la primera denuncia que se hace, desgraciadamente, no es tomada en cuenta como debe de ser. Las mujeres pierden todos los elementos de prueba, las confunden, siendo mujeres, las confunden con hombres. Hay una situación extrema de violencia, es una emergencia nacional en donde la autoridad no tiene voluntad política para poder llevar esas investigaciones, a pesar de que la sentencia Mariana Lima, Buendía, que da la Suprema Corte de Justicia de la Acción, habla de una capacitación de los servidores públicos, desde policías municipales hasta jueces fiscales. Nosotros estamos viendo que los que toman la denuncia inicial, que son los ministerios públicos, desgraciadamente desconocen de qué se trata la perspectiva de género y la debida dirigente. Lo que menciona es muy importante porque nos estamos enfrentando a un fenómeno, pensábamos que era muy particular de Guanajuato, pero es desde la actitud con la que reciben la denuncia de una mujer que vive violencia, desde ahí empezamos el problema, desde ahí empieza el desconocimiento, pero sobre todo un machismo muy insertado entre los propios funcionarios, desde la Procuraduría misma, desde la atención policiaca. Sí, así es, en donde desgraciadamente esa capacitación que la Suprema Corte de Justicia de la Nación exige como un primer efecto de la sentencia, capacitación que sepan lo que es hacer dictámenes con perspectiva de género y la debida diligencia, donde no tienen ni siquiera el rigor científico los dictámenes. Entonces a eso nos enfrentamos y por eso nos obligan a recorrer un camino que nosotras no hubiéramos querido recorrer, nos iniciamos un viacruzo en donde ni la misma autoridad nos cree y somos redictimizadas y toda esa parte en donde también la sentencia dice que se tiene que juzgar con perspectiva de género y la debida diligencia para poder acreditar si es un feminicidio o descartar si no es un feminicidio. Es una sentencia histórica porque es para todos los ministerios públicos de toda la República Mexicana. No es tan solo para el caso Mariana Lima Buendía, la misma ministra Olga Sánchez Cordero en una entrevista que da dice que no es a contentillo de los ministerios públicos sino que es una obligación que la misma Suprema Corte de Justicia de la Nación dice en donde por eso es histórica porque es en toda la República Mexicana todos los ministerios públicos tienen que juzgar una muerte violenta de una mujer con perspectiva de género y la debida diligencia para poder acreditar o descartar si se trata de un feminicidio y no iniciar la investigación o la carpeta de investigación como suicidio como en mi caso o como un homicidio porque después para reclasificar es algo sumamente nos cuesta mucho tiempo mucho trabajo mucho esfuerzo hay que recorrer un largo camino en donde vemos que la autoridad finalmente no está cumpliendo con los ordenamientos que da la Suprema Corte de Justicia de la Nación en esa sentencia Mariana Lima Buendía. Así es, digo ahí radica la importancia del fallo de la Suprema Corte, la trascendencia jurídica que adquiere ante los demás casos porque cuando se encuentra finalmente un patrón de conducta en este caso la negligencia de los ministerios públicos de las policías locales este pues bueno desde ahí empieza el ordenamiento para que se capaciten este ya ya se está asumiendo que hay un problema de de visión de un problema de género. Sí, exactamente. Sí, se está asumiendo que hay un problema, es una emergencia nacional porque son asesinadas siete mujeres, ahorita en la actualidad más de siete mujeres asesinadas día con día y cuatro mujeres asesinadas en el Estado de México. En toda la República Mexicana son siete o más de siete en en algunas ocasiones y que finalmente pues estamos así en que las autoridades que tienen la primer denuncia no quieren hacer absolutamente nada. Es brutal la realidad que nos presenta con esas siete mujeres al día. Bueno, hay una parte importante aparte del fallo de la Suprema Corte dentro de este este problema de los feminicidios hay una, vamos, tuvo mucha relevancia una herramienta llamada alerta de género. Aquí hay una cuestión importantísima que le quiero preguntar porque en Guanajuato se buscó por todos los medios rechazar esa medida y en el Estado de México Herubiel Ávila, el gobernador, la asumió como una aceptación tácita de que había un problema en el Estado de México así que trató más bien de capitalizar el tema y pedir pedir la alerta de género. Yo le quiero preguntar para los guanajuatenses que pues esperaban que se emitiera o no una alerta de género. En el caso del Estado de México, ¿usted ha habido un cambio sustancial a partir de que el gobernador Herubiel Ávila acepta la alerta de género como mecanismo? Bueno, es que allí se declara nada más en once municipios. En donde esos once municipios ni siquiera han identificado los lugares de riesgo en donde las mujeres son asesinadas, en donde son aventadas a canales, tiradas en la basura, despartizadas, quemadas, desagas en los basureros, pero los lugares de riesgo la autoridad ni siquiera los ha identificado. Hay en donde la misma autoridad municipal, digamos, de los municipios. Mientras ellos no asuman esa parte que les corresponde para poder hacer una buena estrategia primero para que puedan llevar a cabo esa implementación, porque la alerta es un mecanismo que se trata de prevenir, investigar y sancionar, pero si la misma autoridad municipal no previene de qué manera va a poder investigar y de qué manera va a poder sancionar, si ni siquiera ubica, los lugares de riesgo en donde están siendo asesinadas esas mujeres. O sea, ya pasaron prácticamente cuatro años de que Herubiel Ávila, tres años más o menos, de que Herubiel Ávila pidió la alerta de género y no han identificado tampoco los lugares de riesgo? No, porque, por ejemplo, se pidió algo muy importante, digamos, en donde se iban a hacer campañas para que las personas supieran qué era lo que estaba pasando, qué significaba esa alerta de género. Pues ni siquiera esa parte, porque yo al menos en la parte oriente del Estado de México y nada más un anuncio, un cartelón, digamos, en donde, en una calle, cuando que pues tiene muchas calles, obviamente, en la zona oriente. Claro. Son varios municipios y yo eso fue lo que solamente vi. No vi otra cosa. Y bueno, yo no vivo en el Estado de México, pero de vez en cuando me despido la coge ya. Y hasta ahorita no he visto otra cosa que hable de las situaciones de riesgo en que las mujeres estamos viviendo. Y bueno, los índices, ¿al final de cuentas ahí están? Estado de México sigue estando a la cabeza de los asesinatos de mujeres a nivel nacional. Digo, se ha quedado corta la alerta de género. No ha sido un mecanismo que los gobiernos hayan acatado y que hayan atendido una vez declarada, ¿no? Sí, pero es porque no la hayan atendido, ¿no? Porque realmente no reúna esas características que si hubieran de implementarse y llevarse a cabo realmente, como lo dice la alerta de género, pues otra cosa sería. Pero mientras la autoridad no tenga la violencia política para poder asumir la parte que le corresponde, pues obviamente que cada día van a ser más mujeres asesinadas y cada día vamos a estar viendo que la emergencia nacional ahí está. Así es. Ese es el tema, la voluntad política. Señor Irinea, ¿qué le diría a las mujeres guanajuatenses? En Guanajuato de alguna manera todavía no palpamos la dimensión. Sabemos que es grave el problema porque los índices ahí están, los asesinatos están a la orden del día. Hay ya un fenómeno que todavía se combina con el crimen organizado. Es un fenómeno nacional también esta vertiente del asesinato contra la mujer que evidentemente también está ligado a un tema de género. Y en Guanajuato en lo particular, los feminicidios que están encarpetados como tal, pero también los asesinatos que están ligados al crimen organizado, están llevando también la vida de mujeres en Guanajuato. Hay un fenómeno persistente ahí. Una parte importante es la denuncia, el no callarse, el no quedarse impávido ante la inacción del gobierno, porque al final de cuentas es la parte importantísima en la que tenemos que empujar las cosas. Y creo que es algo que obedeció el que usted se haya sumergido finalmente en la parte del activismo social. En Guanajuato tenemos todavía un activismo todavía en desarrollo y creo que es una parte importante. El hecho de que no dejemos que las cosas se queden igual. ¿Qué es lo que usted nos diría a los guanajuatenses? No solamente a las mujeres, quiero extenderlo más el llamado. A los guanajuatenses en general, ante este tipo de fenómenos que nos muestran una realidad de verdad brutal. Pues es que desgraciadamente vivimos en un sistema patriarcal en donde el machismo mata, en donde desgraciadamente el hombre macho no quiere perder sus privilegios. Y yo lo que les diría a las mujeres es que no guardemos silencio, que no guarden silencio, que yo les invito a que recapaciten en la vida que están llevando de violencia y que si las mujeres que están viviendo esa violencia extrema, pues que levanten la voz y que digan ya basta. Porque guardar silencio es como cerrar los ojos en la oscuridad. Nada caña y de nada sirve. Entonces nosotras mismas tenemos que armarnos de valor y decir ya basta. Esta violencia ya no la voy a seguir viviendo porque siempre y posiblemente no la quiero. Pero es el sistema patriarcal en que somos educados y educados, tanto hombres como mujeres, en donde vemos que el hombre no quiere perder esos privilegios. La mujer finalmente tiene que empoderarse y tiene que hacer un llamado al hombre y a la pareja, quien sea, que ni es y ya basta. Porque finalmente la situación que las mujeres vivimos es muy grave, extremadamente grave para las mujeres. Correcto. Lo menos que podemos hacer es quedarnos callados ante esa realidad. Y señora Irinea, le agradezco muchísimo esta breve conversación, pero de verdad que nos da un ejemplo de lo que ocurre cuando realmente las instituciones públicas están rebasadas. Y pues bueno, como les decía, lo peor que nos puede pasar es quedarnos callados ante una realidad de este tipo. Y creo que mucho ayuda casos como el de usted, en el que no solamente se quedan fungiendo un papel, sino que van más allá y tratan de aportar para cambiar las cosas. Le agradezco muchísimo su visita y también esta llamada telefónica. Sí, muchas gracias a usted. Ahí está. Buenita tarde. Muy buena tarde. Irinea Buendía, activista, madre de Mariana Lima Buendía, joven que fue asesinada por su esposo, un policía judicial en el Estado de México. Un caso que escaló hasta la Suprema Corte de Justicia de la Nación debido precisamente a las negligencias, omisiones e incluso actos irregulares de toda la cadena que se encarga precisamente de atender este tipo de crímenes. Una realidad lacerante, pero más lacerante aún que esas instituciones no actúen en consecuencia. Y es algo que aquí en Zona Franca le hemos llevado un poco de la realidad que vive Guanajuato, pero que es una realidad compartida desafortunadamente en varios estados del país. Volvemos, vamos a unos mensajes.